Yo me anoté cuando inició la trivia, cuando me llaman yo no lo creía porque es que nunca he ganado nada y al principio estaba así como medio dudoso y fue cómico porque la persona que me llama yo digo pero esto me está haciendo un fraude verdad, dime el número de la placa le digo yo y me dijo el número de la placa y el vehículo que yo tenía así que ahí me di cuenta que si era verdad y bueno feliz, feliz porque pude obtener uno de los premios La iniciativa de participación fue ingresando a las redes sociales, justamente vi que los que tenían eran propietarios de una Hyundai, podían inscribirse y grata fue mi sorpresa cuando me llamaron y me dijeron que me había ganado un premio, estoy feliz por eso y como leo doy gracias a Hyundai por este premio Bueno de verdad que uno siempre cuando tiene un auto y quieres mantener tu auto en perfectas condiciones siempre tienes que traerlo a la casa matriz y yo desde que tengo el carro siempre lo he traído fielmente cada 5.000 kilómetros para hacerle su servicio preventivo porque no he tenido que hacerle ningún mantenimiento correctivo ni nada, todo ha sido preventivo y hasta ahora bien, sin ningún tipo de problema La importancia es que trayendo acá la misma casa tienes los repuestos originales y tienes la garantía del caso para cualquier tipo de problema que pueda tener en tu vehículo, gracias Hyundai por todo De verdad que le damos gracias a la Hyundai, a la empresa por este gran premio, me siento contento, en la casa están contento mi esposa, mi hijo, creo que voy a estar siempre agradecido y cada vez que me siente ver televisión me voy a acordar de ellos